... ...en ocasiones definir qué es la felicidad... ...podría antojarse complicado... ...pero viendo a la afición del Cádiz quizás se explique sola... ...aquí estamos felices todos los caetanos buenos y... ...y eso que tras siete jornadas... ...tan solo han logrado marcar un gol... ...y para colmo, no ha sido en casa... ...nosotros podemos recordar los goles del Cádiz perfectamente... ...puede que el arte de hacer gol no sea lo más importante... ...el gol si no llega os da igual... ...al menos para ser felices... ...y si eres del Cádiz... ...lo pasáis bien, pero el golito ayudaría a pasarlo un poquito mejor... ...como hoy ganemos... ...yo voy a tomarme dos o tres cacharritos... ...y como ganemos hoy... ...me tomo otro dos o tres... ...así que a falta de goles... ...una ocasión bien vale para venirte arriba... ...Alejo, guapo... ...está casi ahí... ...pero na... ...ya no sabes ni a quién rezarle... ...para poder celebrar un gol de tu equipo en tu propio estadio... ...aquí el que no se entretiene es porque no quiere... ...a ver Cari, ¿qué tienes ahí? ...más de 400 minutos sin ver un gol local... ...y por muy feliz que seas... ...siempre lo puedes ser aún más... ...no pasa nada si no marca tu equipo... ...pero si encajas... ...te quedas con esa cara de... ...pero ¿qué ha pasado? ...lo que ha pasado es que te han empatado... ...y viene el bajón... ...y con ella... ...esa sucesión de carajos... ...es momento de empujar... ...y aunque él lo intenta... ...y no una sino en más de una ocasión... ...no hay manera... ...y para colmo el segundo del español... ...pero hay momentos en los que un gol puede marcar... ...el de venir de una tarde de domingo... ...se ronda la felicidad total... ...y una falta... ...en el descuento... ...hace que nos acordemos del amigo gaditano bueno... ...aquí estamos felices todos los gaditanos buenos ahí... ...en las botas de Lucas Pérez... ...está la responsabilidad de la resaca... ...que le podría deparar al hombre de los cacharritos... ...yo voy a tomarme dos o tres cacharritos... ...y como ganemos hoy... ...me tomo otro dos o tres... ...pero un balón al palo... ...nos dejará con la intriga de cómo acabó la tarde nuestro amigo... ...lo tema, pero... ...no tiene más kinds de cinco... ...gras que hicisteえる... ...no un balón... ...lo ok vamos a la acinerção... ...a la acidos. ...lo OK vamos a la acción... ...no, no hay¡